Inventarás mil cosas Pero en el fondo sabes Lo mucho que cambia Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo Me arrepiento Y si tu plan era romperme el corazón Te felicito Te salió perfecto Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Está fallando la memoria Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Lo que juraste ahora lo ignoras Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo Te arrepiento Te arrepiento